Gracias compañeros de los diferentes medios de comunicación por hacer eco a los diferentes en este trabajo que realiza la Policía Nacional, no tanto en la provincia de Manavíza, sino a nivel nacional. Esta mañana el señor Comandante de la zona número 4, subrogante, señor Coronel de Policía de Estado Mayor, Milton Pabari Montalvo Calero, va a ser el vocero de estos procedimientos, pues acompañándole en la mesa el señor Teniente Coronel de Policía de Estado Mayor, Lenin Peralta Delgado, y conjuntamente con el señor Teniente Coronel de Policía de Estado Mayor, Wilma Ganceldo Arbotti. Con ustedes, empezamos la ruta de prensa. Buenos días. Muy buenos días. Investigaciones anticriminales dejan como resultado 55 capturados en varios operativos dentro de diferentes provincias del país. La Dirección General de Investigaciones de la Policía Nacional del Ecuador, en el marco de la implementación de la Fuerza Investigativa Anticriminal FIASE, se lleva adelante la Dirección General de Investigación de la Policía Nacional del Ecuador, en coordinación con la Fiscalía General del Estado. Durante esta semana, del 9 al 12 de septiembre, se llevó a cabo la Operación Gran Cero Impunidad 10, en las provincias de Loro, Esmeraldas, Guayas, Manaví, Los Ríos, Santa Elena y la Zona 8 de MG, capturando a 55 ciudadanos, 50 aprendidos en flagrancia y 5 personas detenidas con moretas de detención, quienes estarían involucrados en el cometimiento de delitos como el robo a vehículos, tráfico de armas y feminicidios. De las 50 personas aprendidas, en flagrancia, 30 fueron por tráfico de drogas, 9 por tráfico de armas y 11 por robo a vehículos. Con estas operaciones ejecutadas, se afectaron a dos grupos delictivos con cuatro aprendidos, dos pertenecientes al GAO Choneros y dos a los Globos. Gracias a los labores de investigación ejecutadas por la OMS, se pudo realizar 61 intervenciones en donde se obtuvieron los siguientes indicios. 20 armas de fuego, de las cuales 7 fueron pistolas, 3 revólveres, 8 escopetas, 2 cartucheras, 210 cartuchos de diferentes calibres, 128.58 kilogramos de sustancias sujetas a fiscalización, de las cuales 127.28 kilogramos son de colhidrato de cocaína, 1.14 kilos de heroína y 1.16 kilogramos de marihuana. 3 vehículos aprendidos, 4 vehículos recuperados, 12 motocicletas recuperadas, 9 motocicletas aprendidas, 29 teléfonos celulares aprendidos, 1.029 dólares y 24 tacos de dinamita. Dentro de los casos relevantes a nivel nacional, tenemos los siguientes. El 10 de septiembre, en Zamora, Chinchipe, se procedió a la aprehensión de 5 ciudadanos ecuatorianos, quienes habrían sido causantes de un asalto y robo a mano armada en la parroquia La Canela. Como evidencia, se encontró 3 pistolas con 22 municiones, 2 bultos con presunto material aurífero y un vehículo tipo camioneta. El 10 de septiembre, en Quito, sector La Delicia, enfocados en la desarticulación de estructuras criminales, se realizó un operativo obteniendo los siguientes resultados, 3 personas aprendidas, una subametralladora 9 milímetros, un obturador de sonido, silenciador, 7 armas de fuego 9 milímetros, 72 cartuchos, 2 vehículos, 5 radios de comunicación portátil. El 10 de septiembre, en Chone y Manta, se procedió con la aprehensión en fragancia de dos sujetos implicados en el delito como parte y tenencia de armas de fuego y tráfico de sustancias. Uno de los aprendidos registra dos procesos judiciales por robo entre los indicios, un vehículo, un arma de fuego, una alimentadora y tres radios motorolas, 6 gramos de marihuana y 13 gramos de pasta base de cocaína. El 11 de septiembre, en Pichincha, Cayambe, durante tres meses de investigación, se llevó a la detención de determinar la existencia de un grupo delincuencial común GDC, el cual era liderado por Walter Amaguaña, de 31 años de edad, alias Chencho, conformado por varias personas de nacionalidad ecuatoriana, quienes cumplían diferentes roles y funciones definiendo y dedicándose al cometimiento de delitos contra la propiedad robo a personas. En el cantón Cayambe, su modus operandi era perpetrar sus hechos delictivos a bordo de unidades de transporte y en eventos festivos. Lugares donde aprovechaban la aglomeración de personas y actuaban estos integrantes de este grupo delictivo, sustraían sus terminales móviles de sus víctimas para luego ser ofertadas en locales de dudosa procedencia. El 11 de septiembre, en el sector de San Mateo, en Manta, se desarticuló una organización delictiva implicada en el delito de robo de motocicletas tras del alianamiento a un inmueble, se aprendió a cuatro sujetos, los mismos que registraban antecedentes por asociación ilícita, tráfico de sustancias, de fiscalización y robo entre los indicios, un vehículo, una motocicleta reportada como robada. El 11 de septiembre, en el sector Divino Niño, en Durán, se aprendió a un ciudadano implicado en el delito de tenencia de armas de fuego, en su poder, dos pistolas, catorce cartuchos, dos alimentadoras. Este ciudadano registra detenciones por tráfico de sustancias sujetas a fiscalización. En el mismo día, en Manta, Manaví, se dieron dos casos de extorsión. Tras las investigaciones, se procedió con la aprehensión de tres ciudadanos. En el primer caso, exigían cinco mil dólares y en el segundo caso, tres mil quinientos dólares. Esto, para no atentar contra la vida de las víctimas. Entre los indicios, tenemos un vehículo y cinco dispositivos móviles. Estas intervenciones se vienen desarrollando desde el primero de mayo, en el que la Fuerza de Intervención Anticriminal, FIAS, ha capturado a dos mil cero setenta y tres sujetos y ha prendido a novecientas dos armas de fuego. La Policía Nacional del Ecuador, con estos resultados importantes, ratifica su trabajo de lucha contra el crimen organizado y a la vez solicita a la ciudadanía denunciar estos hechos delictivos llamando al 1-800-DELITO-3354-86, opción 1, y a fin de apoyar la información relevante que ayude a capturar a estos antisociales y juntos trabajar por la seguridad del Ecuador. Muchas gracias. En Manaví, de manera resumida, ¿cuántas personas fueron detenidas y por qué motivos? Dentro de los resultados, justamente en la provincia de Manaví tenemos diez aprehendidos en diferentes situaciones, droga incautada, treinta y siete gramos de marihuana, armas de fuego, once armas de fuego, municiones, cincuenta y dos municiones, se han hecho seis allanamientos directamente, caros recuperados, tenemos un vehículo recuperado, motos recuperadas, tres motos recuperadas, caros aprendidos uno, motos aprendidas uno, teléfonos móviles, cinco teléfonos móviles, eso es tan solo en la semana en Manaví. ¿Y en qué cantones? En el cantón de Manta específicamente, Manta, Chone y Porto Viejo. ¿Estos resultados también pueden dar a la luz el trabajo que realiza el eje preventivo en los diferentes cooperativos que se realizan a cualquier hora y desde el día, de la noche y en diferentes horarios y también lugares estratégicos, mi coronel? Las unidades investigativas, las unidades de inteligencia y el eje preventivo se encuentran activados en todos los cantones de la provincia de Manaví. Es así que estamos operando simultáneamente en diversos cantones de acuerdo a la información que se tenga en territorio y a la colaboración de la ciudadanía que es muy importante. ¿En el tema de la matanza en Manta donde tres personas fallecieron, ¿cómo avanza la investigación? ¿En qué se ha dado? Es un proceso investigativo que se encuentra en las unidades del territorio realizando el levantamiento de todos los indicios y todas las verificaciones justamente en territorio que posterior se puede dar algún tipo de resultado positivo ya que son investigaciones que se lleva directamente con Fiscalía en un proceso externo y directamente no tenemos un dato específico que nosotros podríamos nosotros informar sobre las circunstancias de los hechos. ¿Tiene algún resultado de los tres hechos violentos que se dieron hacia el Conferido? Son tres hechos que son en diferentes lugares directamente uno de ellos en la vía Colón en el cual estamos haciendo las verificaciones tenemos identificado a uno de los causantes del hecho que se encuentra en las unidades investigativas realizando los registros, las verificaciones para dar con el paralelo del mismo el otro hecho violento nosotros estamos realizando la verificación de dos cuerpos que fueron abandonados justamente en el sector de la vía El Zapallo se encuentran las unidades levantando toda la información ya que fue en horas de la noche y madrugada que fueron encontrados estos dos cadáveres con muestras de un arma de fuego en la humanidad de las personas que se encuentran en la calzada y el otro evento justamente es en circunstancias en el distrito Pichincha que tenemos un evento ya que existe un litigio de tierras entre estos individuos que lamentablemente un familiar del oxiso es quien está como principal sospechoso y levantando la información para dar con el paralelo del mismo Jorge, una última pregunta y aparte de este tema el caso del alipuerto de acá porque el municipio está adecuando ¿cómo está ese tema? ¿ya está preocupado? ¿qué falta? justamente estamos nosotros en el proceso de la verificación de hacer una inspección que ya se la realizó para ya llegar a la firma y directamente ya la entrega justamente de ese predio al aeropolicial están haciendo unas verificaciones de un sistema eléctrico más que todo ya que debe estar en óptimas condiciones para que pueda el aeropolicial ir inmediatamente al lugar en el cual está ya adecuado pero debe tener todas las las situaciones técnicas y logísticas necesarias para que inmediatamente que ellos se trasladen al lugar puedan operar inmediatamente ¿el municipio está haciendo esto? o sea el municipio conjuntamente con la policía ahorita estamos ya en la situación de verificar los documentos para llegar a la firma siempre y cuando el municipio haga unas readecuaciones que fueron ya pedidas ¿hay fecha tentativa de pronto para llegar a la ocupación? es pero fueron disparadas a uno de un vehículo pero a lo largo también de este año en Manta varias mujeres han sufrido hechos similares ¿qué maneja la despótese la policía en estos casos que vinculan a muchas mujeres? cada caso es diferente y tiene su su investigación específica no podemos generar en un femicidio todas estas mujeres que han han sido abatidas directamente o han sido heridas en diferentes circunstancias cada uno de estos casos está siendo investigado por una unidad investigativa específica y daremos algún tipo de trato especial ya que justamente en el caso del día de ayer existe alguna vinculación con una persona o un individuo que se encuentra direccionado o involucrado en una GDO directamente en el sector hay que reconocer también que los últimos meses han sido la actividad dentro de la policía nacional hay que agradecer la gestión que hace las autoridades también pues la ciudadanía que está confiando plenamente en la institución y también pues hacer un llamado para que pongan la denuncia la actividad de denuncia de los diferentes ilícitos para que así sea más eficiente el trabajo policial y con la Sí, justamente nosotros como policía nacional estamos comprometidos con la seguridad de la provincia es así que tenemos una disminución de muertes violentas de menos 52 muertes violentas a nivel de la provincia pero estamos preocupados por la situación de Manta estamos desplegando esfuerzos a Manta Puerto Viejo Echones a estos cantones de mayor número de habitantes de mayor incidencia delictual y criminal para dar una respuesta inmediata a estos diferentes tipos de hechos violentos específicamente agradeciendo a la comunidad que en muchas de las ocasiones la comunidad es quien nos alerta quien nos informa y quien gracias a esas alertas o información nosotros podemos actuar y dar resultados positivos haciendo un llamado justamente a la comunidad que siga apoyando a la policía nacional que siga colaborando ya que nosotros somos parte de la comunidad y trabajamos por el beneficio y la seguridad de todos ustedes ¿hay que haber un reconocimiento de la violencia comparado con el que estaba en la televisión y que no había terminado y que está ocurriendo ¿hay que haber un reconocimiento de la violencia en estos momentos? Haciendo nosotros un comparativo justamente en el lapso en que estamos nosotros interviniendo ha existido una disminución de muertes violentas directamente manifestando que antes de la intervención nosotros tenemos más 56 muertes violentas en Manta que estábamos en una situación progresiva ascendente es decir que si no controlábamos no tomábamos ningún tipo de resultado lamentablemente hoy tendríamos más de 100 muertes violentas al momento tenemos más 18 muertes violentas en Manta hemos disminuido de menos 56 muertes violentas a más 18 más 18 es decir estamos en un periodo en el cual estamos tratando de mantener el control de las muertes violentas de Manta con diferentes unidades que se encuentran desplegadas en territorio y más aún con los operativos que se encuentran direccionados en las áreas más conflictivas también para darle a conocer a la ciudadanía es un tema que siempre preguntan para las personas que vienen de aquí y tu cuenta el temor de venir a Manaví de que ellos piensan que vienen en la carretera les van a robar a sacar en el semáforo como se está viviendo en la ciudad de Guayaquil pero no es así la policía nacional tiene controlado el tema del policial aquí en la provincia de Manaví pero lo que se están matando es de bandas no es que hay víctimas colaterales eso es para que nos explique un poco para que le dé a la ciudadanía la tranquilidad y las personas que nos están viendo también le trajemos cámaras que sientan esa tranquilidad de venir al turismo acá en la provincia justamente respecto a este caso podemos manifestar que nosotros el control justamente en las vías principales de acceso a la provincia de Manaví no tenemos la incidencia criminal o delincuencial en cuanto a asaltos y robos en carreteras o en las vías principales y muy aparte de eso nosotros tenemos el control justamente de estas arterias principales que es el ingreso a Guayaquil y el ingreso de Santo Domingo a la provincia entonces en estas vías principales no tenemos alguna incidencia delictual en cuanto a asaltos y robos a vehículos y carreteras entonces por esa situación estamos tranquilos ya que se mantiene un control se mantiene una presencia policial en territorio y efectivamente dentro de las provincias dentro de la ciudad de Manta dentro de la ciudad de Puerto Viejo es verdad que existen muertes violentas como siempre ha existido en muchas ciudades pero las personas que se encuentran inmersas en este tipo de situación son personas que se encuentran al margen de la ley o se encuentran involucradas en algún tipo de situación irregular entonces no podemos asustarnos como turistas como personas emprendedoras o como personas de buen vivir venir a disfrutar de Manta de Puerto Viejo de cualquier ciudad de la provincia de Manaví si no estamos metidos en ningún tipo de situación irregular o metidos en alguna situación de narcotráfico o microtráfico entonces quiero decir que la mayoría o el 100% de muertes violentas que existen aquí en la provincia de Manaví están involucradas en algún tipo de situación irregular o al margen de la ley gracias compañeros muchas gracias